¿Qué es la temporada de la Liga Nacional de Baloncesto? Mira, contento, gracias a Dios por esta victoria. Gracias porque pudimos demostrar una vez más que seguimos familiarizados con lo del año pasado. Es bueno terminar bien, para empezar bien, como le dije a los muchachos. Apenas acabo de llegar, vine esta mañana, tuve la primera sesión de práctica con el equipo y le dije que iba a tratar de involucrarme rápido. Pero como ya he tenido varias experiencias con Baker, ya me sé los sistemas que siempre da. Y nada, eso nos ayudó un poco. Y tenemos ya un Scott que viene ya más pulido en la Liga, ya puedo contar más con él. El equipo lo veo muy bien porque hay jugadores que podemos jugar desde las 3 hasta las 1. O sea, no hay un point guard titular, podemos jugar cualquiera 1, 2 y 3. Y de la banca, como te digo, aquí no hay banca. Gracias a Dios tenemos un equipo, jugadores que en cualquier equipo pueden ser quinteto. Y todavía estamos en espera de dos jugadores, como es Núñez y Kelly Vélez. Kelvin, en una anterior entrevista, Ryan Scott nos dijo que ustedes dos se turnan la posición 1. ¿Cómo te sientes jugando con él en la cancha? Ya en tu primer día con él. Mira, súper cómodo. Tú sabes que cuando ya uno tiene un jugador que uno confía y nos llevamos súper bien, como te dije, como una familia, uno siempre está contento porque está cómodo. Uno tiene esa presión de que si me presionan a mí no va a haber quien baje la pelota, que si lo presionan a él no va a tener ayuda. Lo mejor que puede pasar en la cancha es cuando tú tienes dos, tres jugadores que tú puedes confiar en ellos, que cualquiera puede bajar el balón. Es que hay que aprovechar al máximo. Kelvin, de manera personal, ¿cómo sientes tú que este conjunto está en capacidad de pelear con otros equipos que también están muy bien, muy bien equipados, como lo es el caso, por ejemplo, de los metros de Santiago y los indios de San Francisco y de Macorís? Mira, yo soy de los jugadores que piensa lejos, que piensa más allá, pero lo primero que nosotros estamos enfocados es en clasificar. No estamos pendientes en pelear con ellos porque no nos toca pelear con ellos. Tú mencionaste dos equipos que están muy fuertes, se fortalecieron, pero todos los equipos este año están fortalecidos. O sea, ese no es el sol, es que nosotros estamos concentrados a ver, eso es, como yo le dije a los muchachos, eso es mentira. Ese parcial no va a pasar así nunca, el primer juego, todo el mundo alzoso, un equipo lo veo casi nuevo, no se conocen quizás mucho en la cancha, pero cuando ellos ajusten y tengan su química, sé que van a ser mejores de ahí. Pero nada, para bien nosotros pudimos ganar el partido fácil y esperemos que todos los partidos sean así. Nosotros trabajamos día a día para poder sacar victoria cómoda. Muchísimas gracias, Kelvin, por estar con nosotros. Felicidades por esta gran actuación tuya personalmente y del conjunto en sentido general. Gracias, gracias a ustedes.